El sauna, ese es un sauna donde las personas después de tomar un baño vienen y este sauna se mantiene a altas temperaturas, se mantiene muy caliente, es un lugar donde no puede permanecer mucho tiempo la persona porque calienta demasiado y el cuerpo se deshidrata. Pero este es un sauna, súper caliente, pero si lo viéramos en la vida espiritual, quiero decirte que así es, la persona que está en pecado, que está viviendo en pecado, vive en un sauna, vive en un círculo como este, metido en sus pecados, en sus delitos y pecados, se complace en todo lo que hace Y cuando peca, prácticamente lo que hace es agregar más leña al fuego. Cuando le echamos agua a las brasas, esto calienta más, quema más. Y en la vida que nosotros vivimos, el Señor quiere librarnos del pecado. La persona que está en pecado se está quemando a sí misma porque la paga del pecado es muerte y la persona que muere en pecado solo espera una eternidad sin Cristo. Te pregunto, ¿cómo estás tú viviendo para el Señor? ¿Estás viviendo en pecado o estás viviendo en santidad? Si estás viviendo en pecado, quiero decirte que tú estás encerrado en un lugar como este, un sauna, que está calentando y calentando y cada vez que pecamos y fallamos al Señor, lo que estamos haciendo es agregando, mira, agregando más gasolina, más leña al fuego. Y eso es lo que trae más fuego, más castigo. Por eso es que la única salida es Jesucristo. Cristo es el único que nos puede limpiar de todo pecado. ¿Y cuál es el escape? En este sauna aquí está súper caliente, súper caliente, pero el único escape, hay una puerta que se abre y esa puerta es Cristo Jesús. Jesús. Jesús es el único que puede salvarnos. Él es el único escape, la única salida. Ahora, tú tienes que tomar la decisión o sigues encerrado en este lugar caliente de pecado, quemándote a ti mismo. Recuérdate que una vez que mueres, si te vas sin Cristo, lo perdiste todo. Por eso la oportunidad de escape es hoy. En este sauna no importa cómo estés, si estás acostado, sentado, parado, no importa. Si estás en pecado y mueres, vas a una eternidad sin Cristo. La única salida, el único escape es Cristo Jesús. Jesús es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Escapa del pecado. Sal de las garras del pecado y sal a la libertad que Cristo te ha ofrecido. Y cuando sales afuera, mira, sales a un aire, te sientes un aire fresco, un aire sabroso, te sientes libre, ya no estás aquello caliente que estabas quemándote. ¿Por qué? Porque la jaula del pecado, esa estará allí, pero depende de ti. Si a ti te gusta pecar, te gusta vivir el pecado, vivirás encerrado en ese lugar. Y cuando la persona cae en la trampa del pecado, la puerta de la salvación siempre estará dispuesta allí mientras tengas vida. Porque Jesús dijo que Él es el que toca la puerta. Si tú le abres, Él entrará en tu corazón, estará dentro de ti y tendrás salvación eterna. Pero si no abres la puerta de tu corazón, entonces tú estás perdido por siempre. Deja de pecar, deja de vivir en pecado, deja de vivir quemándote en vida, deja de estar viviendo una vida que si estás viviendo sin Cristo y llegas a morir, vas a una eternidad sin Cristo. Recibe la salvación que solamente es por medio de Jesucristo. No es el Papa, no es Buda, no es ninguna religión, no hay religión que te pueda salvar. Aún la religión evangélica no te puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Él es la puerta y el que por mí entra, le dijo el Señor, será salvo. Entra por esa puerta y disfruta la salvación que solamente Cristo te puede dar. Recuerda que Dios no es tu problema, Él es tu solución y Cristo viene pronto. ¡Alaba!